¿Qué pasó con tu amor sincero? ¿Quién mató la ilusión que nos hacía vivir? ¿Qué pasó? ¿Por qué te marchas de mi lado? Si yo te di lo mejor que había en mí Traicionera, hoy me dejas sufriendo Ya no podré vivir, te llevas tú mi vida Tú sabes que es así Traicionera, ¿por qué te alejas de mi lado? Sabes cuánto te quiero Que sin ti yo me muero Siempre ha sido así ¿Qué pasó con tu amor? Sincero ¿Quién mató la ilusión que nos hacía vivir? ¿Qué pasó? ¿Por qué te marchas de mi lado? Si yo te di lo mejor que había en mí Traicionera, hoy me dejas sufriendo Ya no podré vivir, te llevas tú mi vida Tú sabes que es así Traicionera, ¿por qué te alejas de mi lado? Sabes cuánto te quiero Que sin ti yo me muero Siempre ha sido así Sí, 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 sí Gracias por ver el video